Bien, entonces, bajo la convicción de que todos estamos viendo una lámina que dice métodos de mejora más utilizados por los equipos de mejora en México y actualizado hasta el año, pues, este año, pero con datos del año 2020, que son los más recientes que tiene la Asociación Mexicana de Trabajo, en equipo de la cual les vamos a platicar un poquito más también el día de hoy, para quienes no conocen de este esfuerzo que lleva 32 años en México, en la difusión de lo que es la mejora continua y sobre todo mejora continua en colaboración. Es decir, con el trabajo en equipo. Muy bien, pues, mi nombre es Ricardo Girata y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo soy de Keisen Consultores y este es un esfuerzo que tenemos ya desde hace ya más de dos años, en donde estamos subiendo todos los contenidos en español en forma gratuita a nuestro canal de YouTube. Entonces, si ustedes, pues, métanse a YouTube y nuestro canal es Keisen Consultores y ahí van a encontrar, pues, una serie de videos. Tenemos videos, tenemos videos largos, como el del día de hoy, que es de aproximadamente una hora, un poco más. Y tenemos también una serie hoy de videos cortos de menos de 10 minutos que les llamamos Tips in Bits. Y dentro de esta misma de Tips in Bits tenemos también respuestas a muchas de las preguntas que luego nos hacen en los webinars, que también ya las tenemos documentadas a manera de pregunta-respuesta. Y esos duran muy poquito, duran dos, tres minutos, cuando mucho. Son videos muy cortos de preguntas y respuestas. Eso lo que quiere decir es que si ustedes tienen alguna pregunta para el webinar del día de hoy, o inclusive si tienen alguna pregunta que les gustaría que o crean que nosotros podemos contestarles, que tengan la bondad de escribirla en el chat o en el caso de nuestra plataforma que utilizamos ahora, que es Zoom Webinar, pues, también nos escriban, si fueran ustedes tan amables, de escribirnos en el botón de preguntas y respuestas o en inglés es Questions and Answers, Q&A. Pues, muchísimas personas de Querétaro, me da muchísimo gusto que se estén conectando. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues, bien, queremos el día de hoy dedicarle tiempo a que ustedes vean que, pues, sí, en muchas empresas pareciera difícil estar haciendo Kaizen o innovación con trabajo en equipo, pareciera que es solo de las empresas más grandes. Pero, bueno, a lo largo de 32 años, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, de la cual yo me honro de ser cofundador, actualmente soy el presidente de esta asociación, pues, durante 32 años, nace en 1990, ha organizado los concursos nacionales de equipos de mejora en México y, en primer lugar, pues, con el esfuerzo del gobierno japonés, pues, rescató un movimiento que era el de círculos de control de calidad, que ya se llevaba a cabo en México, pero hoy con más fuerza y después de 32 años podemos decirles que muchas organizaciones mexicanas hacen muy bien círculos de control de calidad al estilo japonés, con la filosofía japonesa, pero también hacen grupos de mejora, grupos con herramientas Lean, grupos que utilizan cinco pasos, grupos que hacen proyectos, reingenierías, que hacen implantaciones de nuevos procesos, entre muchos otros. Entonces, nos abocamos a analizar un poquito, en los últimos cuatro años, cuáles son los métodos de mejora que más utilizan los equipos de mejora, que participan, es decir, que concursan en estos eventos nacionales, es el llamado Concurso Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. El nombre correcto hoy es Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación, pero al ser un concurso, pues, tiene todo un proceso, ¿verdad? Todo un proceso de evaluación del reporte, presentación de una eliminatoria, después les platico de esta, y luego después que pasan a los mejores equipos, pasan a la final, y la final, pues, va a ser en noviembre. Entonces, más o menos, esto es algo que se ha venido haciendo desde hace 32 años, ha ido obviamente madurando, y hoy tenemos la base de datos más importante de casos de éxito documentados en reportes, y también en videos, de los equipos desde 1990. En México, entonces, pues, tenemos, hay mucha información en la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, lo cual nos permite hacer un webinar como el del día de hoy. En este sentido, no están solos, si ustedes hacen equipos de mejora o quieren hacer, repito, pues, no, no están solos, ¿no? Hay mucha, mucha material que podemos nosotros estar utilizando con ustedes. Entonces, bueno, cuando uno habla de trabajo en equipo, ¿no? Y está uno muy acostumbrado, si ustedes en sus empresas hablan de trabajo en equipo, pues, nada más les pediríamos, y si están interesados, vean un webinar pasado nuestro en donde hablamos de la diferencia entre equipos, enfoques y modelos, porque son tres cosas que un buen coordinador de mejora continua o de Kaizen o de Lean tiene que entender. Si ustedes confunden trabajo en equipo con modelos, lo que acaba pasando es que solo hacen un solo tipo de equipos, que son los que usan un solo tipo de herramientas. Por ejemplo, para todo lo quieren resolver con un enfoque Lean, por ejemplo. O los que saben hacer Design Thinking solo quieren hacer Design Thinking. Es decir, empieza un poquito a sesgar la manera de hacer las cosas. El trabajo en equipo tiene su objetivo. Los modelos también tienen, son herramientas, son técnicas. Entonces, tienen pasos y se deben de aplicar de manera independiente del tipo de equipos. Un solo equipo podría ser experto en diferentes modelos. Y científicamente hablando, pues, hay dos grandes enfoques. Entonces, si nosotros los vemos desde dos perspectivas, pues, entonces, hay mejoras que son de solución de problemas y otras que son mejoras a través de hacer cosas nuevas o hacer cosas diferentes. A los que les gusta escuchar la palabra innovación, pues, está bien. Entonces, uno de los temas muy importantes es, primero tú, en la organización y en México en particular, hemos visto a lo largo de estos 32 años que las empresas todavía no entienden por qué quieren hacer equipos. Es decir, piensan que hacer equipos es para que generen valor para la empresa, le generen ahorros, pero no entienden que la raíz del por qué tenemos que hacer equipos es porque necesitamos optimizar los procesos sociales que hay dentro de la empresa. Es decir, mejorar la interacción social. Es decir, entre las relaciones que hay entre personas, entre departamentos, entre los diferentes recursos de una misma organización. No sé ustedes qué vean del lado izquierdo, pero estas mismas piecitas, a veces las empresas lo que quieren es que cada una de las piezas sea muy buena, sea óptima, se mejore en lo individual, creyendo que la suma de los individuos o de los individuales nos va a dar una empresa mejor o una institución mejor. Pero eso no es cierto. Si ustedes mejoran en lo individual, la suma de los buenos no necesariamente genera una organización, empresa o institución buena. Lo único que tienes es un conjunto de buenos. Pero cuando los buenos aprenden a optimizar sus interacciones sociales y miren que hay herramientas para medir la efectividad de tus interacciones sociales. Son herramientas en donde si alguien está interesado, escríbanlo en el chat y nosotros podemos acercarlos a este tipo de métodos y modelos que hay hoy para medir la efectividad de la interacción que genera tu cultura organizacional, las interacciones y la calidad de las interacciones que generas en los equipos directivos y que en consecuencia se refleja en la efectividad de la cultura organizacional. Y como los equipos están formados por personas, pues también se puede medir la capacidad de la interacción persona tuya. ¿Qué tan bueno eres tú para tener interacciones efectivas con otras personas? Todo eso hoy se puede medir y se pueden tener personas, equipos y culturas muy poderosas. Estas mismas fichas, si ustedes las ven del lado derecho, se ven diferente. Son las mismas, pero ahora la interacción entre estas diferentes piezas hace que tenga una ilusión óptica o dicho dos ilusiones ópticas. Ustedes pueden ver un rombo y un cuadrado. Todas las empresas tienen que aprender a trabajar en equipo porque lo que importa no es la suma de las partes óptimas o de las partes perfectas. Lo que nosotros necesitamos es sumar interacciones perfectas y esto es muy importante. No se trata de cambiar la actitud únicamente de una persona. Tenemos que fortalecer su capacidad de interacción con otros. Entonces no es nada más un cambio de actitud, es el desarrollo de la capacidad, repito, de interacciones efectivas poderosas, sociales poderosas. Y esto, pues si tú eres gerente, pues no es nada más que entre los gerentes se lleven bien, sino que toda tu área también tenga interacciones sociales correctas con el resto de las otras gerencias. Y esto hoy, repito, se puede medir, pero tiene que ver con un enfoque altamente sistémico. Es decir, lo que importa es el conjunto de partes que se relacionan entre sí para el logro de un fin común. Y entonces, yéndonos a esta definición de sistemas, lo que importa es la suma de interacciones óptimas. Cuando uno habla de equipos, fíjense cómo es diferente. Y repito, tenemos todo un webinar donde hablamos de equipos y todo un webinar donde hablamos de modelos y de enfoques. Y rápidamente les voy a decir, esto sería una manera de ver qué tipo de equipos tienes. Tienes equipos que son temporales, es decir, resuelven un tema y se deshacen. O tienes equipos de vida permanente que son de largo plazo, terminan un reto y siguen en otro, terminan uno y terminan en otro. Normalmente las juntas de los lunes, pues son de vida permanente, son equipos directivos que, pues, están trabajando siempre los mismos. Pero también a nivel de equipos de mejora, tienes equipos como los círculos de calidad, que también son de vida permanente. Y tienes equipos por proyecto, que básicamente, pues, te invitan a un proyecto, lo resuelves, pero ya no vuelves a estar con las mismas personas después. Hay equipos que por su naturaleza son obligatorios, son a fuerza, se forman los equipos, y otros son voluntarios. La empresa genera un ecosistema donde las personas quieren trabajar en equipos para estudiar y para generar mejoras. En estas categorías es donde entran los círculos de control de calidad, con el enfoque japonés, muy dedicado a la parte de estudio y aplicación. Y después podrías decir, bueno, los equipos pueden estar formados por personas del mismo proceso, a lo mejor de diferentes áreas, pero del mismo proceso. O si el proceso es muy amplio, ¿verdad? Es una línea de producción, pues puede haber personas de diferentes partes, pero son todas de la misma área. Pero también puede haber equipos de diferentes disciplinas. Pero el punto ahora es que ustedes vean que cuando uno habla de equipos, no necesariamente tiene uno que hablar de Lean, o de Six Sigma, o de Mike, o de Cinco Pasos. Esos son, lo vamos a ver después, son modelos. Dentro de los enfoques, y repito, tenemos otros webinars mucho más extensos, y tenemos tips que les damos en videos más cortos sobre diferentes puntos que consideramos relevantes de esto, pues básicamente podríamos decir que, pues científicamente hablando, hay solo dos maneras de generar mejoras o de generar cambios. Una es a través de la solución de problemas. Es decir, tienes una desviación con respecto a algo que debería de haberse logrado. Es decir, tenías que llegar a tiempo y llegaste tarde. Tenías que generar producto bueno y tuviste defectos. Entonces, no esperabas que se rompiera una máquina o se tuviera un paro y de repente revienta y tienes un tiempo muerto por un paro de máquina. Entonces, bueno, el primer paradigma es el que se llama solución de problemas. Y en esto, pues muchos de ustedes lo entienden, tengo que entender muy bien el problema, tengo que hacer un diagnóstico, tengo que entender las causas que generaron el problema, y luego entonces genero las soluciones y las estabilizo, las estandarizo, las documento, las enseño y colorín colorado. Pero existe otro paradigma que es el de diseño. Y el de diseño es donde entran otro tipo de métodos en donde lo que tú tienes no es un problema, sino más bien lo que tienes es un reto. Tú lo que quieres es alcanzar algo. Quieres hacer algo diferente. Ya sabes que la manera en que se hace hoy no es suficiente. Luego entonces, lo que tú haces, obviamente si hace una fase de diagnóstico, de entender la situación actual. Pero el siguiente paso es empezar a definir, imaginar, idealizar, buscar, visionar un estado deseado, viable. Es decir, un nuevo producto, una nueva manera de hacerlo, automatizaciones, generación de un software, automatización. Todo este tipo de paradigmas es el enfoque de diseño. Y el enfoque de diseño básicamente es dónde estoy, cómo debería de ser, o cómo me gustaría ser en términos de algo totalmente innovador, visionario, repito, idealizado. Y una vez que encuentras el gap entre dónde estoy y dónde debería de estar o dónde quiero estar, entonces ya empiezo a hacer mi plan de soluciones para implantar en la solución, los herramientales, mejoras de proceso. Si son de producto, pues todos los modelos de desarrollo de nuevos productos son de enfoque de diseño. Todas las automatizaciones que hace ingeniería de procesos, que hacen los de IT, también en general son enfoques de diseño. Difícilmente harían un diagrama de pescado porque no es el paradigma, repito, no es el paradigma de solución de problemas, es el paradigma de diseño. Esto nos lleva a que las organizaciones deberían tener al menos modelos, enseñarle a las personas dos modelos, el modelo de solución de problemas, que ustedes lo ven de color azul, y el modelo de diseño, o los modelos de diseño. Y hay diferentes modelos, pero enfoques hay dos, repito, solución de problemas, y el enfoque de diseño. Ahora, cuando ya vamos hacia los diferentes métodos o modelos, del cual es la plática de hoy, de qué tipo de modelos son los que más se usan estadísticamente, en las empresas, y en las instituciones, y bueno, la base de datos es de los equipos que participan, en los concursos nacionales, de equipos de mejora en México, en los últimos cuatro años. ¿Está bien? Esos son los datos que les queremos presentar hoy. Pero vamos a hablar en general de los diferentes métodos. Tenemos, repito, webinars, donde hablamos con más detalle de todo esto. Pero bueno, estos que ustedes ven del lado izquierdo, son los diferentes modelos, métodos, pasos, que utilizan, pues, diferentes enfoques, ¿no? Dentro del enfoque de solución de problemas, son, utilizan diferentes empresas, o dependiendo de cómo nacen, pues lo utilizan también de algunos tipos de equipos, ¿no? Equipos de mejora, equipos de innovación, equipos de diseño. Está uno que se llama el QC Story. El QC Story, en español, pues, se le conoce más como la ruta de la calidad, pero también se conoce como el de siete u ocho pasos, que son los ocho pasos del método general de solución de problemas. Ese sería, digamos, uno. Otro, pues, hay modelos de mejora rápida, just do it, algunos dicen quick wins, low hanging fruits, frutas que están colgando bajo, ¿no? Que están más maduras, pero con el enfoque de análisis, es decir, tienen que justificar su mejora rápida, que se puede hacer en menos de 30 días, en general, este, basados en que sabes cuál es la causa del problema, ¿no? Están también los just do it, hay unas muy reactivas hoy que se llaman quick response, ese es, inició con un modelo de acciones correctivas que se conoce como ocho des, las ocho disciplinas, en su momento de Ford, ¿no? En la que más lo difundió, pero viene, venía de un estándar militar, las ocho des, o si ustedes son, hizo eso, aquello, TS y demás, y son, son sistemas de gestión, tienen un formato que se llama el formato de acciones correctivas y preventivas, entonces, normalmente esos pasos de ese formato, se parecen mucho a los de quick response, a los de QRS, después están los modelos de Six Sigma de Mike, que utilizan, pues, alta estadística, aunque hay algunas empresas, equipos, que no utilizan tanto la estadística, sino en lugar de ocho pasos, solamente utilizan cinco pasos, los pasos de Mike, aunque no necesariamente tengan un uso intensivo, ¿no? De herramientas estadísticas más avanzadas, están los eventos Kaizen, algunos le llaman Kaizen de una semana, tres días, de cinco días, pero bueno, son los eventos Kaizen o Kaizen Blitz, con enfoque de análisis, con enfoque de solución de problemas, también están los llamados cambios rápidos, Quick Change Over o SMED, y la parte de SMED, al rato vamos a hablar un poquito más, pero tiene más que ver con el enfoque de reducción de tiempos muertos, ¿ok? Cuando se hace un cambio de formato, o se hace un cambio de producto, o se hace un cambio dentro de la línea de producción, para un cambio de un herramiental y demás. Después están los modelos de ergonomía, ¿no? Se habla muy poco de ergonomía en los modelos de mejora continua, pero es todo, todo un conjunto de técnicas y demás, que utilizan inclusive índices y maneras de medir interesantísimos, y que bueno, cuando uno analiza el método que utiliza, normal son métodos de solución de problemas. Están también todos los de mantenimiento, o los que hagan TPM, mantenimiento productivo total, pues, o mantenimiento autónomo, y luego estén haciendo mejoras enfocadas y demás, que lo que buscan es mejorar el OEE, pues, también los pasos que utilizan normalmente son pasos relacionados con cualquiera de los de arriba. Unos usan de mic, unos usan ocho pasos, unos usan cinco pasos, hay de todo. Pero, y los que hacen las personas de seguridad, también utilizan, pues, modelos propios para hacer un análisis post-accidente. Algunos en la seguridad, es muy interesante, ya están utilizando métodos de solución de problemas para eventos que no han pasado, pero lo que quieren es que nunca sucedan. Entonces, lo que hacen es atacar potenciales, probabilidad de ocurrencia de un evento, y grado de sinestralidad. Entonces, tratan de atacar esas dos, más la capacidad de detección. Y eso lleva a unos modelos hoy que se usan muchísimo, que se llaman modelos que están basados en análisis de riesgo. Los japoneses le llaman QC Story 3, que es la tercera versión del método de solución de problemas, pero muy enfocado solamente a riesgo. Algún día hablaremos en un webinar de este. Pero, ¿cuáles son algunos de los enfoques que están del lado de diseño? Y no estamos hablando de nada nuevo, pues, pero existe lo que se llama el QC Story 2, que es el QC Story con enfoque de diseño. Son ocho pasos, pero para hacer cambios, para hacer innovaciones. Está también las mejoras rápidas de diseño. Están los Just Do It, también de diseño. Es decir, no hay análisis de causa. Es simplemente dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo le hago. Design for Six Sigma, o que también sería muy similar a The Mic, pero está con enfoque de cambio de diseño. Eventos Kaizen, dirigidos a diseño, no a solución de problemas. Las metodologías de desarrollo de nuevo producto, servicios son puramente de diseño, son increíblemente bonitas. Los modelos de innovación en procesos, los modelos de desarrollo de nuevo producto, perdón, los de desarrollo de nuevo proceso, es toda una metodología, y hay empresas que tienen etapas muy, muy claras de cómo se automatiza un proceso, cómo se hace la corrida piloto, cómo se va haciendo las corridas, el escalamiento de las corridas, y finalmente, cómo se hace ya la producción en serie, de un producto o de un servicio. Pero no cambió el producto, lo que cambió es algo en el proceso. Compraron un robot, hicieron una automatización, subieron toda una base de datos a la nube, lo manejan con internet de las cosas. Todos estos que son innovaciones a procesos, también tienen sus pasos. Está la famosa reingeniería, mapeas cómo se hace hoy, cómo te gustaría que fuera idealmente, y luego haces todo el proceso de cambio para implantar, para pasar de dónde estás, a dónde quieres estar. Finalmente están también los project management, toda la teoría de project management y la de control de un proyecto, pues es de diseño. Y los equipos de innovación, o lo que también algunos llaman innovation hub, design thinking, con implantación, entran dentro de los enfoques de diseño. Y esta lista se va puliendo y se va mejorando conforme diferentes empresas y académicos e investigadores y demás, pues van generando nuevos modelos de ataque, nuevas maneras de generar cambio. Entonces, analizando los datos, ya perdón, y aquí dice 2018, pero los datos son desde el 2017, ahí yo me equivoqué, los métodos más comunes que se utilizan en México desde el 2017 están documentados por la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que les reitero, pues yo soy orgullosamente fundador, cofundador, y también actualmente soy el presidente de la asociación. Y esto, pues, obedece a un movimiento que nace en Japón que se llaman los círculos de control de calidad. No me voy a detener mucho en este tema porque hay todo un webinar, bueno, hay varios webinars en donde hablamos de círculos de calidad, pero los círculos de control de calidad que no nacen en Japón, sino nacen en México, nacen precisamente de un esfuerzo que hace Japón para capacitar a los latinoamericanos, ¿está bien?, a finales de los 60, a principios de los 70, para poder, pues, capacitar a más personas en el modelo que ellos creían que era un modelo exitoso para capacitar al personal, los círculos de calidad. El primer círculo nace en Brasil, no en México. Eso es lo que está documentado por el doctor Augusto Pozo Pino. Y en México, el primer círculo tipo japonés lo tuvimos más o menos por ahí de 1976, 1976. A partir de ese momento, pues, empieza a haber más círculos en México derivados de esta, de este grupo de mexicanos que fueron a Japón, latinoamericanos, que regresaron a sus países y empezaron a implantarlo. En México se tenían detectados alrededor de 362 círculos en más de 21 empresas por ahí de 1981. Muchos de ustedes son muy jóvenes, entonces, a lo mejor no ubican la famosa década perdida, pero, bueno, la época de hiperinflación y de crisis económica en México muy fuerte fue, pues, en la década de los 80. Al principio de los 80 y derivado de una necesidad de reducción de costos, mejora de la productividad, cuando estás en crisis, pues, tienes que ver cómo le haces. Se difunden mucho los círculos de calidad, más sin embargo, en Estados Unidos no tuvieron mucho éxito. La manera de implantar los círculos en Japón, en Estados Unidos, no fue la correcta y prácticamente para finales de los 80 se mueren los círculos en Estados Unidos, en Europa y se mueren también en México porque ya nadie hablaba de círculos, ya no había consultores, ya no había nada y además en México teníamos una crisis espantosa que la verdad es que, pues, no nos permitía estar pensando en muchas cosas. En 1990, o a finales del 89 pero en 90, el doctor Yuzurito, que en paz descanse, vino en una misión del gobierno japonés a apoyar el sector salud. Sin embargo, propuso que un fondo que tenía la agencia del organismo de intercambio económico del Japón que se llama JETRO promoviera en México la reactivación de los círculos a través de un evento igualito al de Japón en donde se premiaba a los mejores círculos de las empresas en México o al menos de las que atendían obviamente la convocatoria. Pues bueno, en 1990, con el fondo del gobierno japonés de JETRO, se organiza el primer concurso nacional de círculos de control de calidad ya en un enfoque de reactivación. Y les platico todo esto porque es importante que ustedes también recuerden por qué entonces tienen documentados 32 años. Todo esto nace con cuatro personalidades, Linda Casuga, el doctor Carlos González, el doctor Sergio García Lazo y un servidor. Entonces, les dijimos, si no hacemos algo como una asociación o algo, pues esto se va a morir porque el día que no haya dinero del gobierno japonés pues no va a haber nada. Y dicho y hecho. Entonces, bueno, pues a lo largo del tiempo y no voy a leer esta lámina tan exhaustiva pero ustedes pueden ir más o menos viendo cómo han ido evolucionando los círculos de control de calidad en México desde el año 1990 hasta el año 2020. Esta sería nuestra línea de tiempo en la cual nosotros estamos trabajando con los equipos. A lo largo de estos, de todos estos años, nosotros hemos, de esos 30 años, muy bien, nosotros, nosotros, nosotros hacemos ya no solamente círculos de control de calidad, porque en México, derivado de que hay diferentes metodologías, diferentes fondos internacionales que han ayudado, tú vas a las organizaciones y pues hay círculos, hay grupos, había equipos de alto desempeño, equipos autodirigidos y luego, bueno, recientemente, pues hay equipos de Six Sigma y hay equipos de DMAIC y equipos que usan PDCA. Ahora unos están utilizando herramientas Lean o del modelo Toyota. Entonces, están utilizando A3, están utilizando también métodos de cinco pasos, están utilizando métodos propietarios de sus propias organizaciones también. Entonces, bueno, a lo largo de todos estos años, básicamente, lo que hemos logrado es que, pues, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, pues, haya logrado crecer a nivel regional en todo el país. Entonces, tenemos también, pues, aliados que nos ayudan en todo México. Pues, bueno, felizmente, pues, somos el movimiento más longevo que tiene el continente americano en materia de círculos de calidad y equipos de mejora y es el mejor evento en todo el continente americano. Propiamente hablando, pues, somos la referencia de JUSE, que son los que llevan calidad total y llevan el premio Deming en Japón, pues, somos la referencia de lo que está pasando en este lado del Océano Pacífico. Todas estas empresas han concursado, han participado como finalistas, como finalistas, ya, esto es público, finalistas en los eventos nacionales, ¿no? Digo, ahí podrán ver, leer y ver algunos de los logotipos que están ahí. A lo largo de todo este año, o de estos 31 años ya, vamos a cumplir 32 este año, de estos 31 años, nosotros, lo que ustedes ven ahorita en la lámina es que tenemos diferentes tipos de formatos de presentación. Entonces, los que se llaman círculos de control de calidad, estos son los CCCs, es con los que nace por primera vez la parte de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, pero repito, los primeros círculos, ¿no? Nacen en 1971, en 1976, se nacen los primeros equipos, sobre todo en el norte del país, que es donde hubo mayor influencia, inclusive el doctor Ishikawa vino a México, el doctor Kaoru Ishikawa, está bien, y vino, y vinieron varias misiones de japoneses a México a tratar de implantar los círculos de calidad y lo han seguido haciendo aún en la actualidad a través de consultores que vienen con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, siempre uno de sus enfoques es meter Kaizen o hacer mejoras a través de equipos, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que pues este es el movimiento que más, más, más años tiene y es el que cada año ha tenido equipos, pero a lo largo del tiempo se han integrado equipos de mejora que no son propiamente círculos, no necesariamente son de vida permanente, son de vida temporal y pues tenemos una, hay una categoría que se llama MT, esta es como categoría libre, esta va a cambiar seguramente para el año entrante y vamos a tener equipos emergentes o estratégicos, perdón, de diseño y equipos estratégicos de solución de problemas, analíticos, pero esa lista pues empieza desde el año 2001, ya desde hace pues 21 años, ¿no? 22, por ahí más o menos vamos viendo cómo se van integrando diferentes metodologías de las que les platiqué en la lámina anterior, ¿no? Que ya no nada más es ruta de calidad, ocho pasos, sino están metiendo todo tipo de cosas. La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene documentadas más de 18 metodologías con las que ustedes pueden participar o si son consultores pueden pedirle a las empresas donde ustedes asesoran que participen en el concurso nacional y recientemente pues desde el 2013 se metió una modalidad que también existe en Japón que se llama Mejoras Rápidas, Teian Seido se dice en japonés y lo que dice Sigma pues es propiamente Six Sigma, ¿no? Six Sigma que fue un movimiento que pues creció mucho y poco a poco se ha ido pues haciendo más pequeño, realmente es no ser la causa, no me pregunten, pero es un tema interesante, es decir, se han ido más hacia enfoques Lean, Sigma y no necesariamente ser muy fuertes en la parte estadística cosa que yo creo que es importante, ¿está bien? Porque ahí siempre va a haber datos. Este es un ejemplo nada más de los dos grandes enfoques, el enfoque de solución de problemas y lo que la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo permite para que puedan concursar o en las convenciones del AMTE, ahí no es concurso, hay ya una convención este año y va a haber convenciones todos los años, es básicamente un congreso y entre ahí pues los equipos pueden presentar sus casos de éxito a través de diferentes metodologías como las que ustedes pueden ver ahí, ¿está bien? Está el QC Story, está Pasos de Mike que son cinco, Six Sigma de Mike si es que lo van a hacer con estadística intensa, PDCA, cinco pasos de la mejora, si quieren utilizar un A3 y presentar el A3, SMED, el evento Kaizen, modelos de ergonomía, seguridad, mejoras rápidas, entre otros. Pero desde el punto de vista de diseño pues también pueden participar todas estas casos, casos que utilicen QC Story 2, Design for Six Sigma, reingenierías, diseño y desarrollo de proceso, o sea, automatización de proceso o cambios innovadores en proceso, todo lo que es el modelo de Project Management, lo que sería Design Thinking, nada más que en Design Thinking tiene que estar implantado la mejora, no nada más a nivel de prototipo y testeo, tiene que ser, además de los pasos de Design Thinking, es diría yo, Design Thinking más PDCA, es decir, tienes que implantarlo y demostrar que está implantado. Desarrollo de nuevos productos y servicios, todos los modelos diferentes que hay de innovación, por etapas, cinco pasos, cinco etapas, no importa, todos entran aquí, evento Kaizen de diseño y mejoras rápidas. Entonces, todo esto se permite hoy y la suma de todos estos modelos y los diferentes formatos son los que se pueden hacer. Analizando desde el 2017 al 2020, más o menos, cómo han participado los diferentes equipos, pues podemos decirles, estos son los equipos finalistas, o sea, hay muchos más equipos que se eliminan antes, es decir, que participan, se revisan sus casos y no necesariamente pasan a la final, pero estos son los que sí pasan a la final. Entonces, bueno, el año 2020 pues fue un año atípico en términos de la pandemia que todavía nos azota, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver más o menos cómo ha ido evolucionando a lo largo de los diferentes años, en los últimos cuatro años, el tipo de método que utilizan los diferentes equipos. Entonces, el método tradicional de solución de problemas, que es el método general de solución de problemas o QC Story, ¿verdad? QC Story, este es el que ven ustedes aquí, en esta primera columna. Este es más o menos lo que participaron en los últimos cuatro años, incluyendo el año pasado que, repito, fue un año, pues, atípico. Después está Six Sigma de Mike con alta estadística y aquí se puede ver cómo cada vez hay menos casos de este calibre. No sé por qué, no sé si no quieren participar en un concurso, no sé si las mejoras son totalmente de propiedad intelectual, pero, pues, la verdad es triste para mí porque, pues, las personas que hacen mejoras deberían de tener un reconocimiento nacional. Es decir, poder decir, yo estuve en ese concurso o en esa convención y poderlo poner en tu currículum. Es importante. Para eso son los congresos y para eso son los concursos. Short Kaizen es un modelo de mejoras rápidas, ustedes pueden ver la evolución, muy robusta. Cinco pasos de Mike, no necesariamente con alta estadística, pero en lugar de ocho pasos, Susan, cinco, ahí están, ha ido creciendo. Los llamados cinco pasos son también analíticos, es decir, empiezan normalmente con un diagnóstico, luego la definición de objetivo y luego el análisis de causa, se van a la solución y luego lo cierran. Es decir, son muy, muy, muy cercano a la ejecución de una mejora. El evento Kaizen, que son por semana, ustedes pueden ver ahí los diferentes casos. A3, que ahora se está presentando cada vez más, PDCA o cuatro pasos, empezamos a tener casos de empresas que hacen cuatro pasos, REDEX, que es una metodología propietaria, patentada, que solamente las empresas que pagan los derechos de uso de esa metodología lo pueden aplicar y lo pueden presentar. Bueno, pues hemos tenido casos ya con esta metodología REDEX y sus derivados. SMED, que es el método de cambios rápidos, de Quick Change Over, también se tienen casos documentados. Y estos que están de color verde son el enfoque de diseño. Hemos tenido, digamos, QC Story 2 en los últimos cuatro años y Design for Six Sigma o similares también en los últimos cuatro años. Esta es más o menos la conducta de cómo ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de equipos. Para mí lo valioso ahorita es si ustedes ya trabajan en algunas empresas y vamos a decir que solamente hacen Lean o solamente hacen círculos de calidad o solamente están haciendo A3 o PDCA, ¿verdad? Se den cuenta que hay muchísimas más formas de hacer mejoras, diferentes modelos. Entonces, ¿por qué aquí no están separados círculos y más los separamos por metodologías? Porque cuando los círculos de calidad o los equipos de mejora en una organización maduran, se vuelven expertos en más de un modelo, en más de una técnica como las que ustedes ven aquí. Entonces, encasillar a un círculo de calidad como que solo hace ocho pasos es algo del pasado. Por eso los japoneses pues siguen manteniendo los círculos porque a todo le llaman círculos. No necesariamente este es diferente un círculo cuando hace ocho pasos o un círculo cuando hace SMED. Esto es importante. Entonces, pues la verdad es que los círculos pues son círculos, son permanentes, estudian, crecen, desarrollan, hacen mejoras, pero las mejoras las pueden hacer con diferentes modelos. Eso a mí me parece algo verdaderamente positivo, ¿no? Porque México todavía estamos en una fase en donde asociamos el tipo de equipo con el tipo de metodología. Entonces, el equipo se vuelve muy bueno en un método, pero cuando se enfrenta a la realidad con otro tipo de problemas, pues los métodos que se saben no son suficientes y ya no hay mecanismos o presupuesto para seguirlos capacitando. Este es un vistazo, ¿no?, de lo que ya se tiene hoy al año 2021 en preparación a lo que va a ser la convención de casos de éxito en agosto. Este año, por primera vez, se va a hacer un evento en donde no es necesariamente un concurso, sino van a presentar casos de éxito diferentes empresas de todo el país. Al cierre, que ya se cerró la convocatoria, hay más de 65 equipos que van a presentar en la convención y para, no les puedo dar ahorita todavía los números porque se está todavía en una etapa de evaluación. Primero, si pueden o no presentar en la semana de la mejora continua o en la convención de casos de mejora e innovación. Esto ya se está decidiendo en estas semanas, pero lo que sí les puedo decir es que este año ya se tienen, son más de 65 equipos en todo el país. De todo el país van a participar en esta semana de la mejora continua en agosto y tenemos equipos que van a presentar ocho, siete, ocho pasos o QC Story, equipos que van a presentar Short Kaizen o mejoras rápidas, equipos que van a presentar con cinco pasos con The Mic, equipos que van a presentar cómo hicieron su evento Kaizen, equipos que van a presentar A3, PDCA y Smith. Entonces, ya esto ya se tiene. Pero interesante, ¿no? Gracias al movimiento que se está dando en México y en el mundo, creo yo, de darle la importancia que se merece a la innovación. Este año también tenemos equipos que van a presentar diseño y desarrollo de un nuevo producto o servicio. O sea, el diseño desde cómo nace la conceptualización de un nuevo producto y cómo se lanza al mercado. Diseño y desarrollo de un nuevo proceso. Normalmente se asocia a la mejora de automatizaciones, mejoras de ingeniería de proceso, ¿no? Mejoras de la manera en que se hacen las cosas en poner un robot, por ejemplo, ¿no? Todo eso también tiene sus pasos y vamos a tener casos de desarrollo de nuevos procesos y también ya equipos que van a presentar cómo utilizaron en el modelo de solución de problemas, design thinking, perdón, en el modelo de diseño, cómo utilizaron design thinking y cómo lo aterrizaron a una implantación, una mejora. Pero tiene que estar implantado. Entonces, pueden ustedes ver que hay una tendencia interesante, ¿no? De mantenerse en los casos que son de solución de problemas, o sea, análisis causa-raíz, pero también hay una tendencia bien interesante de equipos que están presentando proyectos de mejora, aplicaciones, apps, aplicaciones, IT, etcétera, etcétera, que pueden ser interesantes y que están engrandeciendo este movimiento que tenemos aquí en México, pero que gracias a que, pues, al Internet, pues hoy muchos de los eventos son virtuales y esta semana de la mejora continua es virtual. Se va a llevar a cabo del 17, al rato van a ver las fechas del 17 al 20 de agosto del 2021 y va a ser por Internet, va a ser virtual y eso significa que, pues, quienes nos están viendo desde varias partes del continente americano y, pues, también desde otros lados, bueno, desde Japón es más complicado por el horario, ¿no? Vean ustedes ahorita con las olimpiadas que, pues, está muy padre si quieres quedarte viendo las cosas en la madrugada, pero lo vamos a hacer online. Entonces, si nos están escuchando desde Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y quisieran también, pues, tener acceso a esta semana de la mejora, pues, yo se los aprecio porque, pues, van a apoyar un esfuerzo de una asociación sin fines de lucro que se llama la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Entonces, bueno, tenemos propiamente hablando dos, dos grandes eventos muy, muy importantes. Uno es en esta semana de la mejora continua, en esta semana de la mejora continua, nosotros vamos a tener dos grandes eventos. Uno va a ser la fase eliminatoria, o sea, las eliminatorias de los equipos que van al concurso nacional. Los que pasen a la final, el Foro Nacional de Equipos de Mejora va a ser en noviembre, tres, cuatro y cinco allá en Cancún, Quintana Roo. Ahí los van a poder ver en vivo, en directo, hablar con ellos, hacer networking, déjame ir a ver tu fábrica y todas esas cosas. Y la Convención de Casos de Mejora e Innovación es propiamente está dentro también de la Semana de la Mejora Continua en agosto, 17 al 20. Entonces, algunas reflexiones del día de hoy. El movimiento mexicano de trabajo en equipo con enfoque de mejoras, ya sea innovación o análisis causa raíz, la verdad nace con mucha fuerza en 1990 gracias al gobierno japonés y 32 años después, pues hoy es una organización sin fines de lucro, pero que organiza y promueve capacitación, organiza este tipo de eventos, sesiones técnicas. Vayan al canal de YouTube, también de la Asociación de la AMTE, Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y van a ver que hay muchas cosas que les pueden ser útiles. Ustedes luego necesitan casos, casos documentados, casos de video para ver cómo se hace un SMED, cómo se hace un QC Story, cómo se hace una mejora rápida, diferentes enfoques de actriz. Todo eso ya está documentado, por lo menos desde 1990 y cuando se han presentado en la final de los concursos nacionales. Este año, por primera vez, vamos a documentar un congreso, que es el de agosto, que son empresas y equipos que no están pensando ir a la final, simplemente quieren presentar su caso en un evento oficial, nacional, bueno, internacional de hecho, y pueden presentar sus casos y como va a ser virtual, pues esto es importante para quienes ya entienden lo que estoy diciendo de la importancia que es reconocer a la gente, pero también qué importante es para ti poder presentar un caso de mejora y que esté en tu currículum, es decir, yo participé en este congreso, en esta convención internacional, pues tiene sentido, sobre todo para LinkedIn, ¿no? Entonces, es importante. Hoy tenemos, pues, todo una estrategia a nivel estatal y, pues, seguimos trabajando mucho. La asociación ha tratado de separar muy bien la diferencia entre enfoques, solución de problemas y diseño, equipos, que hay diferentes tipos de equipos y los diferentes tipos de métodos y creo que esa es una aportación importante de nuestra, pues, muy, muy querida Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. ¿Por qué les estoy platicando de esto? Porque ustedes pueden asistir como público y no es, no es un comercial, realmente es que no hay nada parecido a lo que, lo que va a pasar en ningún otro lado. Bueno, si quieren ir a Japón y escucharlo en japonés o a la India y escuchar los casos en el idioma, en inglés o en indie o en lo que utilicen por allá, dependiendo de la ciudad, porque hay cuatro idiomas oficiales, pues honestamente el idioma oficial siempre es en inglés, pues tienen, tenemos la oportunidad en idioma español de, pues, asistir a por lo menos dos grandes eventos, o sea, por lo menos uno de dos. La Convención de Casos de Mejora e Innovación se va a llevar a cabo del 17, dice del 16, perdón, pero es del 17 al 20 de agosto, o sea, ya es en tres semanas. En tres semanas va a haber un evento que se llama la Convención de Casos de Mejora e Innovación. Aquí ya tenemos la certeza de que van a participar más de 65 equipos. Entonces, en cuatro días ustedes van a poder ver 65 casos de mejora en diferentes formatos de modelos, de métodos, que van a presentar sus diferentes casos. También ya tenemos documentados cuáles son los casos que, pues, van a presentar en estas sesiones, ¿no? Se los puse aquí. Aquí lo pueden ver. ¿Está bien? Cuse Historic, Short Kaizen, The Mike, Evento Kaizen, A3, SMED, Diseño y Desarrollo de Nuevo Producto, Diseño y Desarrollo de Nuevo Proceso y Design Thinking. Son los que tenemos ya confirmados para presentar en el evento. Ahora, durante esta semana, del 17 al 20 de agosto, también van a, se van a llevar a cabo las eliminatorias de los casos que de ser evaluados y pasen una rayita, ¿no? En términos de las reglas de la Asociación Mexicana de Trabalo en Equipo, van a pasar a la gran final. Entonces, para la semana de la mejora continua, va a haber un foro regional de clasificación en donde se van a eliminar de los equipos que sí están concursando a ver cuántos de estos pasan a la final que se va a llevar a cabo en noviembre en Cancún, que es de noviembre 3 a noviembre 5. ¿Muy bien? Este es en formato presencial. Todos los equipos van a presentar de manera física, ¿está bien? En el foro. Ya la transmisión, pues sí, dada la modernidad, pues ustedes pueden asistir a la final, pueden aprender de los mejores equipos. Estamos estimando que seguramente serán arriba de 40 equipos, más o menos. 40 equipos van a pasar a la final este año. Digo, no lo sé, a lo mejor son más o a lo mejor son menos. Eso habrá que verlo en agosto. Pero bueno, se va a hacer en vivo allá en Cancún, Quintana Roo, en un hotel muy bonito que se llama el Hotel Fiesta Americana y no es comercial. Nosotros estamos pagando por estar en ese hotel, pero bueno, es un lugar que nos permite hacer este concurso ya desde hace varios años. Entonces, tomen nota porque es importante. Si tienen alguna pregunta de cómo estar en este evento y demás, como público, pues escríbanos en el chat o escríbanos las preguntas en el botón que tienen de preguntas y respuestas o de questions and answers y con muchísimo gusto nosotros les vamos a hacer llegar más información. Nos interesa muchísimo, sobre todo los consultores, los académicos, pues que nos hagan, nos compartan con sus diferentes redes porque es el único evento que hay en el continente americano en donde se puede promover esto y tiene una razón de ser. En Japón, la verdad, hacen eventos, muchísimos eventos de círculos de calidad cada año. Bueno, ahorita con la pandemia hacen menos, pero eventos nacionales hacen cinco al año y concursos nacionales hacen dos al año. O sea, siete eventos de gran relevancia solamente en Japón, que para referencia en población es casi igual que México. ¿Está bien? Ellos ya van en su convención nacional 3,800 o algo así. Es una cosa loca la que pasa por allá, pero nos da muchísimo gusto y orgullo decir que el legado, ¿no? Tanto de los japoneses que empezaron los círculos de calidad, el doctor Ishikawa, el doctor Imaizumi, el doctor Koura, los discípulos Imaizumi y Nakano y el discípulo de Nakano, que es el doctor Yamada, que tiene un cargo importante también allá en la promoción de calidad total en Japón. Pues bueno, pues ahí estamos también. Yo soy de esa, yo soy discípulo del doctor Imaizumi y me da muchísimo gusto estar pues promoviendo esto desde hace más de 30 años. Entonces, bueno, confíen en nosotros, ojalá que les interese saber no solamente qué tipo de equipos son los que se manejan en México en los últimos cuatro años, que concursan y pasan a la final, porque es la manera en que lo podemos documentar, pero que en esencia, ¿no? En esencia, ustedes que me están escuchando tienen acceso a memorias y documentos PDF, si así lo necesitan, en fuentes públicas de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. en el portal de YouTube de la Asociación Mexicana están hoy liberados públicamente más de 100 videos de casos de años anteriores, para que ustedes los puedan ver, los puedan pasar con sus clientes, los puedan pasar con sus alumnos, los puedan pasar con sus colaboradores, para que se den cuenta de todo lo que se está haciendo con muchísimas ganas y con muchísimo orgullo aquí en México, pero que es extensivo a todos nuestros hermanos que están aquí en América Latina y también empresas que son de América Latina pero que están en Estados Unidos porque también se llevan esos modelos para allá y en Estados Unidos y Canadá porque hay un chorro de personas, muchísimas personas que hablan español y entonces nos entienden mejor a nosotros que si lo trataran de escuchar de un consultor que solo sabe hablar inglés, entonces estamos muy puestos en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!